Hola mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Mi nombre es Aurora Elizondo y el día de hoy, miren qué guapa me puse para ustedes. Traigo unos vestidos de la compañía JJS House o Gigi's House. Como yo le digo, mis bellezas, muchísimas gracias por patrocinar a este video. Y bueno chicas, la tienda de JJS House tiene vestidos increíbles como para primera comunión, para un bautizo, para 15 años, bodas. Incluso les traje unos que son como para boda civil. Así que si ustedes quieren ver todos estos vestidos, quédense ahí donde están y como se dice, ¡comenzamos! Y bueno mis bellezas, pues Gigi's House me dio un cupón de descuento por si ustedes quieren pedir alguno de los vestidos que les voy a mostrar. O también si les gusta alguno de los de la página. Ellos tienen muchísimos vestidos chicas, incluso yo ya los he usado para diferentes eventos, diferentes ocasiones que yo he tenido. Casi siempre me han acompañado en las navidades, en bodas, en 15 años que he tenido, ellos pues me han vestido. A mí me encantan estos vestidos y bueno pues yo se los voy a mostrar. El primero es este rosa espectacular de plumas. Las plumas están en súper tendencia. De verdad yo tengo uno de estos idéntico pero en color negro. Lo usé para navidad y la verdad que me sentía muy cómoda. Esta vez lo quise ordenar en rosita. Es un rosita palo. Y este no me lo pude poner con ninguna fajita como los otros que sí les voy a mostrar. Porque siento que se notaba un poquito la que yo traía. Me tuve que haber puesto una un poquito más delgadita para que no se me notara esa pancita. Ustedes saben, yo tengo esa pancita pero bueno, sí me lo voy a poner, sí me voy a quedar este vestido porque me tiene fascinada. Y no sé para cuándo me lo quiera poner. Se me antoja como para, ¿cómo ven? Una cita con el mochi. Todos los vestidos yo los ordené en talla 12 mis bellezas. Pero tengo que decirles que Gigi's House tiene la manera en que tú puedas pedir los vestidos a tu medida, ¿ok? Tú te tomas tus medidas y ellos te las hacen para tu estilo de cuerpo, ¿ok? Como les digo, yo ordené talla 12 y un vestido no me quedó. Uno de esos vestidos no me quedó. Pero bueno, ahora les voy a mostrar esta preciosidad. Prepárense, chicas, porque yo este vestido lo voy a ordenar en diferentes colores. Es un vestido súper clásico, elegante y sexy. Es sensualidad a todo lo que da. Chicas, estos vestidos tienen copas, ¿ok? Este que traigo trae copas y de hecho ahorita con este no traigo bra. Este me lo puse sin bra. Yo siento que tiene que ir un bra abajo con este. ¿Cómo ven? Para que me las levante un poquito más. Sin embargo, si ustedes las tienen ahí en su lugar, siento que así va a quedar perfecto. Este vestido definitivamente me describe... Está increíble, chicas. Está increíble definitivamente. Este es talla 12 y sí me quedó un poquito justo. Pero bueno, esperemos, no sé, no sé. Tengo un 15 años próximamente. Pero para los 15 años me quiero ir como de largo. A lo mejor este me lo pondré para la misa. Y, ay, no sé, es que ese vestido me encantó, chicas. A lo mejor para Navidad, no sé, de verdad. Que ahorita exactamente no tengo tantos eventos más que el 15 años. Pero de que me lo voy a poner, me lo voy a poner. Y bueno, mis bellezas, este amarillo. Este vestido yo ya lo tengo en naranja y se me hizo tan espectacular que me lo pedí en color amarillo. Es lo que les digo, cuando me gustó un vestido, lo vuelvo a pedir como este rosita, que ya lo tenía en negro. Y bueno, este amarillo es divino. Tiene este drapeado aquí que hace que se te vea más gusto. Y aquí en la pancita disimula porque es un corte envolvente. Este tipo de vestidos envolventes te tapan la pancita. Y bueno, me fascinó, me fascinó este vestido. También tiene copas, tiene varillas y te hace un cuerpazo. Miren, déjenme mostrárselos más de cerca. Aquí está, miren. Bellísimo el vestido. Tiene, es de, se me figura esto que de chifón. Está muy delgadito y te puedes manejar muy bien los brazos para todo lo que da. Ahora, te recomiendo que lo pidas a tus medidas. Pídelo a tus medidas de busto, de cintura, porque a veces unas tienen un poquito más de cintura, unas tienen un poquito más de cadera. Y cuando yo los he pedido a mis medidas, me queda mucho mejor. Esta vez los pita ya 12 y como que en una sí le fallé. Bueno, en dos le fallé. Este vestido. Miren la ternura de vestido. Es muy romántico con sus encajes. También tiene copas, miren. Aquí se las muestro. Es celestito y tiene un listón aquí en la cintura. Está bonito, está bonito, pero sí les tengo que decir que la manga a mí se me hace un poquito apretadita. Y siento yo, esto no lo siento apretado, pero en esta manguita sí. A lo mejor, pues, como les digo, mi brazo para este vestido está un poquito grande. Entonces, bueno, pues, a la próxima lo ordeno a mis medidas, pero está bellísimo. Se me figura demasiado para un bautizo, una primera comunión, que tú seas la mamá. Espectacular. Imagínense un bautizo de un niño. Está precioso definitivamente. O si tú tienes alguna cena, una boda en jardín, está espectacular. Y bueno, ahora sí les voy a mostrar esos dos vestidos que yo ordené como para una boda, una boda civil. No para la invitada, sino para la que se va a casar, obviamente. Miren, este vestido, quiero que lo vean. Tiene lentejuela en la parte del torso. En todo el vestido es de tul. Por la parte de atrás, miren, es así. Esto es una belleza, chicas. Es transparente. Tiene botoncitos muy bonitos. Es un vestido de alta calidad. Si no mal recuerdo, cuesta $250 este vestido. Pero definitivamente vale mucho la pena. Si tú estás próxima en casarte, vale demasiado la pena. Este vestido yo me lo probé para ustedes, pero tengo que decirles que la parte de la mera cintura, de la espalda de atrás, no me cerró. De acá arriba sí me cerró. El mochi me ayudó a ponérmelo porque sí está un poquito difícil por los botoncitos. Pero bueno, como les digo, tómense las medidas y ordenenlos si ustedes están próximas a casarse o pues no sé si tienen algún evento. De verdad, yo le he visto este tipo de vestidos a las mamás que van a bautizar a sus niños que van a hacer una fiesta en grande. Se los he visto y se ven muy bonitas, muy bonitas en ellos. Si ustedes, pues bueno, lo quieren, aunque no se vayan a casar, pues lo pueden usar o para un 15 años también está espectacular. Y bueno, este también se los había pedido yo para mostrárselos para una boda civil. Pero este sí que no me cerró, chicas. Bueno, no, no, me entró, pero se me veía muy aplastada aquí la pompi. Y sí de la espalda, no, chicas. Entonces, pues bueno, yo se los muestro porque quiero que vean el diseño. Es muy elegante, es peplum. Es muy bonito este vestido, pero pues bueno, este sí que no me quedó. Pero pues a la próxima, a la próxima los ordeno todos en mis medidas para que los puedan ver bien. Pero bueno, ya todos se los modelé, excepto este. Y bueno, mis bellezas, pues esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video, que les haya dado unas ideas. Si ustedes tienen algún evento próximo, ya sea bautizo, boda, primera comunión, 15 años, algún baby shower. Miren, este también podía ser para un baby shower, ¿verdad? Está muy bonito. Ay, bueno, pues no sé mis bellezas. Espero que les haya servido y les doy un código descuento aquí. Se los vuelvo a poner por si ustedes quieren ordenar alguno. Yo les mando muchos besos, bendiciones y nos vemos en un siguiente video. Bye. Bye.